Hola, hola amigos, hola amigas. Hoy queríamos aprovechar para mandarle una felicitación a todas las mamis, a todas las mamás chachareras y las que no son chachareras. Felicidades. Pásenla super padre, disfruten su día, vayan a visitar a sus mamis, denles un abrazo, apapachenlas y sean felices. Les mandamos bendiciones a todos. Y disfrutan a sus mamis. Hasta pronto, pásenla bien.